Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ava07 y aquí estamos con el desafío de inflige daño a jugadores mientras usas la caja de cartón. Y ya que estemos dentro de la partida, solo nos quedaría buscar cofres. Buscamos cofres, buscamos, buscamos caja de suministro también nos sirven. Lo importante sería encontrar el objeto de cajas. Y pueden salir en objeto, pueden salir como pueden ver dentro de la partida normal, ¿ok? Simplemente tendríamos que meternos en la caja, ocultarnos y movernos y buscar un enemigo y hacerle daño. Estas cajas funcionan básicamente como los muñecos de nieve que tuvimos en Navidad, con la única diferencia que con esta caja sí podemos hacer daño. Si se fijan, si me pongo a hacer daño, simplemente la caja se pone en el piso, pero puedo hacer daño sin ningún problema. Esto es lo que tenemos que hacer para completar el desafío y nos pueda contar. Lo que yo les recomiendo es el modo de juego refriegue equipos para que tengan mucho más tiempo y si mueren puedan seguir buscando cajas hasta que por fin encuentren una de estas cajas. Y si consiguen el objeto de caja funciona como cualquier bomba, ¿ok? Como cualquier granada. Así que simplemente sería esperar ver un enemigo y lanzar la caja apuntando como cualquier granada, luego meternos en la caja e infligirle daño al enemigo. Y listo chicos, espero que les haya gustado este video. Les recomiendo, como les dije, refriegue equipos para que así se les haga más fácil completar este desafío. Mi nombre es Ayua07 y nos vemos en la próxima.